La selección española de baloncesto ha conquistado este domingo el torneo internacional de Santander, segunda parada en la ruta Eñe de preparación para el Eurobasket. Los descarios lo se impusieron con contundencia a 96-49 a Senegal, en un tercer partido preparatorio que certificó la mejora del combinado. España demostró que su juego va de menos a más. Tras un primer partido muy sufrido ante Bélgica, la selección se desplazó a Santander para disputar un triangular que lo obligó a jugar dos encuentros en días consecutivos, con el objetivo de adaptarse así a la dinámica que el equipo se encontrará en Berlín a partir del 5 de septiembre en la primera fase del europeo. Y los descarios lo respondieron. Tras un inicio algo dubitativo que permitió a la selección senegalesa ponerse por delante por única vez en el encuentro, la calidad de Rudy Fernández afloró y desatascó a los españoles. A pesar del poderío físico de los senegaleses, los descarios lo volvieron a demostrar una vez más su solidez defensiva, acompañada en esta ocasión por un gran acierto en ataque. Hemos conseguido rebotear bien, con gran esfuerzo a pesar de la evidente inferioridad físico-atlética respecto a nuestro rival. Y en ataque hemos movido bien la pelota, encontrando tiros abiertos, porcentajes han subido. En general, repito, un buen entrenamiento, un paso adelante nuestra preparación. Fue un partido que aprovecharon Billy Hernán Gómez, Guillén Vives y Xavi Rabaseda para seguir convenciendo a su técnico de cara al europeo. Los descarios certificaron su superioridad ante una selección que no fue rival en ningún momento. La próxima cita será el martes en Burgos, donde se enfrentará a la selección de Venezuela en el que será el cuarto partido preparatorio de los desergios Cariolo.